hermanos bendiciones del altísimo quiero hablarles algo no es un tema pero es algo importante y voy a dejar los comentarios abiertos porque yo quiero que si usted ha experimentado algo sobre lo que voy a hablar o escuchado de algo te lo comente por favor porque todos necesitamos escuchar necesitamos todos saber que no estamos locos y que esto está ocurriendo porque ya hay varias personas que me han comentado y yo sé que de algunos de ustedes que escuchan incluso de los que me han comentado déjelo ahí porque otras personas necesitan puedes escuchar y tomar fuerza hace varios años yo nunca en mi vida nunca había ejercido el voto nunca había votado por un presidente en ningún lugar ni en mi país república dominicana ni aquí en eeuu porque no me gusta la política ni nada de eso pero para el año 2016 cuando mis ojos fueron abiertos a la corrupción de este presidente obama cuando impuso esta ley en todos los estados del matrimonio entre dos sexos verdad y luego esto se fue pasando muchas naciones mis ojos empezaron a abrirse ya el ábame venía hablando de la venida de yeshú antes de eso y vi como sea lo que estaba empezando a ocurrir como que empecé a mirar cosas que el ábame fue mostrando y ahí es que me di cuenta de la agenda de lo que es este partido y también cuando vi como le dio la espalda a israel y todo esto verdad entonces ahí es que surge pues donald trump lo cual yo dije yo no soy de política pero yo dije yo tengo que votar por lo contrario a esto no era que me gustara donald trump pero yo no podía permitir o sea yo tenía en mi deber votar a favor de lo que fuera lo mejor y como ellos querían imponer ley incluso esta señora hillary la quería poner este el aborto hasta los nueve meses de embarazo un día antes de dar a luz y de hecho creo que eso está así en algunos estados y algunos países no sé y yo eso era una barbaridad entonces bueno entonces el tron que era pro vida que no y ella que sí evidentemente mi deber es ir a favor de la vida a favor de hacer por lo menos una votación a favor de que esto no ocurriera así pero yo en ese momento pensaba no no es que él va a perder y yo estaba y tenía una tristeza tan grande y cuando de repente y el que vive en eeuu lo sabe que gana nosotros no no lo esperábamos y vino como un respiro esos cuatro años de respiro pero en esos cuatro años la guerra que se armó fue tan grande y había divisiones pleito y grupos contra otros y quejas y la gente iba a protestar en contra de lo que era este nuevo presidente y si tú te atrevías a decir que tú estabas a favor de trump te buscabas enemigos insultos agresiones entonces yo me empecé a dar cuenta lo que se estaba empezando a mover en ese momento y cómo se estaba dividiendo y luz el odio los demonios la división ahí entrando la gente tirándose a la calle rompiendo cosas y que todo era la culpa de trump y todo era la culpa de los que habían votado por él y bueno toda esta división que vive aquí lo conoce me daba pena ver personas que eran cristianas que estaban a favor de la persona de este otro pues partido demócrata verdad que estaba a favor de las leyes en contra de la escritura eso me sorprendió mucho y también empecé a ver realmente quién estaba de parte del ojín que se llamaba cristiano y quien no entonces luego de esto pues vienen estas elecciones pasamos estos estos tiempos de que fue horrible todo lo que pasó una lucha que daba pena cuando viene esto bueno él estaba para ganar y aquí bueno trampa que se hizo y es evidente y bueno es la voluntad del padre así fue él lo permite para que este hombre salga y entre la maldad y yo ya había compartido de que tinieblas habían entrado tinieblas en ese tiempo incluso hizo un tema y les compartí de que tinieblas y que todo era el tiempo oscuro estamos hablando 2020 2021 dígame si no ha sido el año tan oscuro pero todo está oscuro pero todavía se puede un poder un poco de luz se va a seguir oscureciendo más y más entonces luego vino el tema que ustedes conocen de ponerse aquello aquí vamos el mundo dividido un grupo a favor de la maldad el anti ley esto es un sistema que se está formando entonces ahí viene aquello y bueno y por más que uno aconsejó habló dijo que no lo hiciese el padre advirtió por medio de sueños a muchas personas incluyéndome a mí y advertí y hablé y hablé y hablé y hablé no se fueron con la bestia con la bestia anti ley porque esos justamente todos los gobiernos todos los gobiernos que son anti ley ante la ley que apoyan todas las barbaridades son los que están empujando esto porque los demás los demás en diferentes estados por ejemplo aquí en eeuu al contrario aquel que quiera obligar a ponerse eso le ponen una multa entonces yo sé que si hubiese ganado trump esto no fuera obligatorio como se está haciendo ahora o hubiese una lucha lo sé porque en los estados que son republicanos no están a favor de obligatoriedad ahora qué pasa hay mucho engaño mucha mentira en todo lo que es los medios y el que quiere decir la verdad pues lo sacan del medio o lo difaman y la gente cuando escucha algo va a internet y que a buscar a déjame ver y claro ya ellos tienen preparado lo que tú tienes que leer entiende por ejemplo este señor que yo no voy a decir mucho nombre no voy a hacer que me quiten este vídeo pero el que ustedes conocen verdad que empieza con b y que el apellido es con g él dijo que le encantaban y amaba las nuevas de corta las nuevas de corta que las amaba como una persona puede decir que él ama eso es como que yo le diga a usted yo amo las pastillas antidepresivas yo no quiero que la gente tenga depresión yo no puedo amar las pastillas que quitan la depresión porque lo primero es que no quiero que la gente ande deprimida cómo puede decir que ama algo así entonces dijo más cosas dijo que había que disminuir la humanidad porque los recursos se estaban agotando y bueno la cosa es que él lo dijo esto en el 2010 mi hija se lo muestra a mi esposo y mi esposo empieza a decir que eso no fue lo que él quiso decir porque él fue internet y buscó un sitio que es supuestamente confiable y ellos dijeron que no pero usted lo lee usted lo lee y se da cuenta que si él lo dijo y que la explicación que esta persona está dando no tiene nada que ver es como absurda o sea es una cosa tan absurda pero mi esposo siendo un hombre tan que era muy inteligente humanamente resulta que después que él estaba del lado de los republicanos y del lado de la vida y del lado de todo esto él se fue totalmente para el otro lado totalmente es una persona totalmente diferente y yo le dije wow pero tú y yo somos ahora totalmente diferente porque antes por lo menos teníamos en común el partido político que yo no soy política pero le digo que me fui más por razón de favor a la vida favor a la ley porque incluso apoyaban lo que era por ejemplo a favor del cristianismo y muchas cosas entonces él incluso en su página de facebook él peleaba y y decía muchas cosas y yo y él dijo luego ahora que él estaba equivocado y que él había visto las noticias evidentemente las noticias y la información manejada por demonios y que se había dado cuenta que él había sido un tonto y empezó a pedirle perdón a la gente con la cual él había discutido por la verdad imagínense por ejemplo que mi mente sea cautivada y engañada por satanás y yo le prediqué la verdad y de repente yo vaya y le diga que todo lo que yo prediqué y dije que me perdonen que era mentira más o menos entonces vino una amiga que tenemos en común que es totalmente o sea una mente totalmente cautiva y estaban a favor los dos hablando y en contra de lo que yo creo y entonces yo me paré de la conversación dije no yo no tengo nada que hablar aquí porque yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ustedes están diciendo o sea increíblemente una persona como ella que yo la considere o sea yo la considero una persona totalmente perdida una persona que hablaba palabras hasta de tanto odio hacia el que apoyara al partido republicano en este caso que estamos hablando de lo que era política en el caso de quien va más a favor de las cosas de Elohim, de la Biblia y quien no y odiaba y que lo quería ver muerto o sea unas palabras que no salen de una persona normal ver a mi esposo de ese lado es una cosa increíble duró años cuatro años defendiendo y de repente en cuestión de meses se tornó totalmente para ese lado y esa es una de las cosas que hablamos que cuando las personas se pusieran eso que ustedes conocen verdad que se están poniendo muchos hoy las personas se van a volver como el mismo sistema para que lo apoyen para que voten por ellos el peor presidente de la historia es el que tenemos hoy en Estados Unidos y él se atreve a decir que él es bueno imagínense si la cosa es grave entonces eso es frustrante porque ver a una persona cambiar de repente de esta manera pero el punto es este cómo ellos lograron cómo es esto cómo es que ellos lograron que las personas que se pusieron esto empiecen a pensar a favor de ellos ahí está la cosa pero no solamente es a favor del gobierno porque vemos muchos cristianos y muchos roe y pastores a favor también sino que toda la agenda todo esto es manejado por espíritus demoníacos de error y de mentira que los tiene atrapados con el fin de que ellos se asocien todos juntos en contra de los pocos porque de este lado estamos divididos en dos o sea del lado que estamos a favor de las escrituras como uno que está a favor de de las cosas bien o de Dios vamos a ponerle así están personas que ni siquiera son creyentes están cristianos que tienen los ojos abiertos pero que no conocen la Torah y estamos nosotros unos poquiticos poquititos entre nosotros que podemos ver las cosas con una visión muy diferente podemos ver y pareciéramos que estamos todos locos pero no estamos locos hermanos es que lo que está pasando es yo diría que la locura maníaca más grande que nosotros en nuestra vida pensamos nunca ver pero no somos nosotros los que estamos locos el mundo se está volviendo así y al nosotros ser pocos con visión espiritual y entendimiento y advertencia que el Padre nos ha dado y nos ha hablado todas estas cosas nos sentimos muchas veces frustrados nos sentimos como sin salida ahora piensa por un momento cuando yo tuve aquel sueño aquella vez yo sabía algo que el mundo entero no sabía entonces ya el Abba había advertido en otra palabra me decía esto es lo que significa Karina tú vas a tener una información una información que nadie más va a tener o sea evidentemente ustedes la tienen usted va a tener una información que el mundo lo va a perseguir a ustedes por eso porque ustedes serían lo extraño lo raro lo loco o sea ellos nos ven a nosotros como que lo que estamos locos somos nosotros quiero que entienda esto y por eso quiero que usted escriba allí lo que usted está mirando porque he escuchado situaciones cosas que han pasado por ejemplo familias que han echado fuera a sus hijos porque no se quieren poner esto personas que no pueden ver a sus nietos o a sus hijos porque no se pusieron eso entonces donde está el amor de familia padre a hijo hijo a madre que va a hacer que en un punto pastores vayan en contra de los que fueron una vez sus ovejas o que lo amaron padre contra los hijos hijo contra los padres que va a empezar lo que está empezando hoy esto entonces tenemos que estar con los ojos abiertos de que esa persona que está alrededor de ti que es tu familia que te está empezando a atacar levemente hoy todavía esos demonios no se han empoderado pero esa es la persona que te va a entregar incluso y yo se lo comenté anteriormente una persona que porque no quiso ponerle eso a sus hijos esa mujer casados 15 años llamó y dijo que su se pusieron de acuerdo para decir que el hombre tenía una enfermedad mental y que no estaba en su capacidad y se lo llevaron para un manicomio entonces hermanos usted tiene que estar mire atento a lo que está pasando yo estoy mirando todo el daño físico que esto le está produciendo a muchas personas físico y mire que el ABA permite estas cosas para advertir y decirle no lo hagan mire yo dije porque mi esposo me dijo tú no te lo vas a poner y yo le dije prefiero morirme primero prefiero que me metan presa prefiero que me corten la cabeza yo no lo voy a hacer una no lo voy a hacer porque recuerden en un principio que todo el mundo dijo y parecía una teoría conspirativa que habían dicho que las personas iban a perder ese algo en su mente que los iba a llevar al arrepentimiento o que lo iba a poder o sea o que la fe se iba a perder ¿ustedes se recuerdan eso? alguien que uno en ese momento yo de verdad se lo digo yo no me lo creí en ese momento yo dije pero ¿cómo va a ser que eso pase? y fíjese en este mismo momento mi esposo se encuentra atrapado en la miseria espiritual y no puede salir no puede salir yo le hablo le hablo y le digo tú puedes ser libre y se queda escuchándome en el aire pareciera que le hablo le hablo una pared y esto esto que le estoy compartiendo ahora me vino porque mi hija el amor de él escúcheme mi hija tiene 13 años y ese hombre o sea amaba amaba lo tengo que decir amaba porque ya no es igual a esa niña que su vida era esa niña si usted viera cómo ponía videos de esa niña desde pequeña como él era todo el tiempo con ella y poniendo mi niña y los mensajes riéndose y una cosa y una alegría y todo el tiempo y salía con ella y se la llevaba y ella con él y todo con él eso se terminó ya no hay más eso entonces esto fue lo que mi hija me dijo hace dos días que fue lo que no esos dos días no ayer que me motivó a compartirle esta palabra era ayer que se le iba a compartir pero no pude y dije déjame inspirarme ahora y grabársela ahora escucha ella dijo que su papá no era el mismo y que su papá no la veía ella ya como una hija y que nunca más la vería como una hija la niña tiene 13 años incluso ella dijo aún él se sanara él dijo nunca me va a ver igual o sea porque la niña tuvo esa percepción me dijo él no es igual y él no habla conmigo o sea ya yo no soy para él una hija recuerden un consueño que compartí en el canal de los sueños donde habla de la mente cautiva donde los padres no le importaban más a la hija que se la habían secuestrado y no ya no le importaba ni que le hicieran daño cuando una persona ya no le importa un hijo incluso no le importa la vida o ya no tiene o sea nosotros peleamos echamos adelante por nuestros hijos eso es lo que nos inspira a seguir para echarlos adelante nos preocupamos por ello por ejemplo yo ahora mismo esa niña tiene 13 años necesita todo mi amor todo mi apoyo solamente me tiene a mí entonces yo tengo que darle mucho cariño porque ya perdió el cariño de su papá ya no es un padre para ella es como si hubiese quedado huérfana entonces ¿cuántas personas hoy van a quedar huérfanos sin sentimientos y escuche esto sin sentimientos afectivos hacia lo que un día amaban es como aquel que pierde cuando tú pierdes el afecto a lo que tú amas tú empiezas luego a perder el afecto a la vida tú empiezas a perder el afecto a las cosas y ya tú te puedes sujetar a cualquier espíritu inmundo que te pueda tomar está mirando como es la cosa ahora el Abba me ha puesto una carga muy pesada encima de mi esposo y yo digo y siempre les hablo de que yo creo que él está haciendo esto para que yo le enseñe a ustedes porque yo le dije yo quisiera que esta carga tan grande que yo tengo tuya en mí el padre me la quitara pero no puedo la tengo encima y yo me imagino que el Abba me quiere enseñar algo vívido para que yo se lo enseñe a ustedes entonces una hermana me compartió me dijo que su esposo veía algo extraño en sus ojos otras personas me han dicho que hay personas que se han vuelto muy agresivas que pelean por cualquier cosa que están incluso haciendo cosas que nunca hacían y personas que por ejemplo en un momento mi esposo déjenme decirle algo nunca ha vuelto a llorar nunca no ha llorado jamás y el sueño que yo tuve yo me recuerdo que cuando yo le dije a ese hombre este es el principio del fin yo le dije no muestres sentimientos como para que ellos crean que tú eres igual que ellos no muestres sentimientos o sea sé frío sé frío no muestres sentimientos si vamos a llegar a un mundo donde no habrá sentimientos a donde usted cree que va a llegar esto si usted tiene usted está rodeado en su casa de personas que se pusieron eso y esas personas pierden todo sentimiento hacia usted que usted cree que va a pasar entonces si eso está pasando en su vida dos cosas que le voy a dar consejo primero este es el tiempo de usted meterse como el haba mire al 150 al 200% una pídale dirección que usted va a hacer si él va a liberar a esa persona o no y si él no la va a liberar porque le va a decir que le dé la salida de lo que usted debe hacer porque si por ejemplo usted convive con alguien y todos ellos están ya y usted vive ahí con sus hijos y esta persona tiene en plan hacer esto con sus hijos pequeños usted no lo puede permitir entonces tiene que pensar que no llegue ese momento tiene que echar tiene que mire tiene que orar tiene que insistir porque en el caso mío aquí aunque mi esposo está se puso eso él está de acuerdo o sea aunque él dijo tú no te lo vas a poner porque yo me imagino que fue un demonio que habló porque como él me hace esa pregunta si él sabe yo le enseñé que mi libro dice ahí que es una trampa que es un gancho que no lo hagas en el 2018 en octubre como yo voy a desobedecer lo que a mí el amo me dijo entonces él lo sabe y le dije eso está escrito ahí y todo lo que está escrito ahí se va a cumplir también se va a cumplir todo lo escrito en ese libro ese libro me lo dio el Abba a mí se va a cumplir se va a cumplir el fin viene el tiempo se acaba se va a cumplir le dije así y como me hace la pregunta pero él sabe porque yo me la paso enseñándole los videos de las cosas que le han pasado a la gente le dije tú no permitas que a tu hija le pase eso y yo he ido ahí también haciendo mi trabajito ¿verdad? wow no puede ser entonces pero también tiene la otra parte de los espíritus que le hablan entonces yo tengo una batalla que la estoy peleando esta batalla que yo estoy peleando es bien fuerte bien fuerte no se crean que es fácil para mí son muchas oraciones y muchas lágrimas pero yo la estoy peleando y cada cual tiene que pelear la suya usted tiene que llenarse de la palabra llenarse de él para que le dé la fuerza que le diga lo que tiene que hacer lo que tiene que decir cómo qué hacer porque la situación se va a poner mucho mucho peor mucho peor entonces ahora todavía estamos a tiempo si a usted vive entre personas con eso y han cambiado cómo han cambiado y sea sincero sincera póngalo ahí escríbalo porque también nosotros necesitamos escuchar de que no estamos locos porque quizás yo sé hay personas que me han hablado pero quizás alguien que esté escuchando este mensaje piensa que eso no le ha pasado a nadie puede entender y saber en un momento de peligro qué hacer porque le van a seguir poniendo 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 hubo una persona que se puso la 3 la 3 y era muy a favor pero cuando puso la 3 su vida se volvió un desastre está mal no puede trabajar tiene o sea no puede ni hablar o sea todo está mal su cerebro y ahora pero oye a la tercera fue a uno le va a pasar a la tercera a otro le va a pasar a la cuarta a otro le va a pasar a la quinta 5 esto no se para aquí ya dijeron en New York que si para diciembre no sé qué fecha es 20 y algo de diciembre usted no tiene la 3 usted es nada no tiene derecho y eso va a empezar así ellos empiezan es necesario porque si no usted usted si usted no se pone la 3 la 4 la 5 la 6 6 5 usted no está protegiendo a nadie y por último para no alargar tanto me era necesario hablarle todo esto están cambiando las personas hermanos están cambiando para mal muy mal se está volviendo esto mucho odio mucho deseo de que tú porque no te lo pusiste te mueras ojalá te mueras saben cuántas veces y se lo comenté anteriormente hermanos eso no viene son personas que son tu familia amigos cercanos esposo esposa hijo que te mueras que te mueras eso no viene sino de un espíritu de un demonio un espíritu de maldad está obrando allí y esos espíritus cuando toman esas mentes son capaces de cualquier cosa no lo tome por poca cosa mire ayer yo comenté que no escribo nada en facebook pero comenté quizá alguno lo ha leído por favor no o sea yo no yo no entro en facebook fue el que puse ese comentario porque escuché en las noticias que 5 millones de personas wow habían muerto de esto ay que alarme y yo puse abajo pero más gente se ha muerto de hambre y nadie se alarma puse como un comentario y nadie hace nada me fui a buscar cuánta gente verdaderamente yo sabía que había más personas que se han muerto de hambre que de esto y nadie se preocupa ni obliga a nadie a nada porque no hablen a todo el mundo a dar dinero para ayudar y a los ricos porque ellos en vez de regalar eso a los países pobres no les regalan comida para que no se mueran de hambre saben que aproximadamente 9 millones de personas se mueren de hambre cada año principalmente niños o sea 5 millones en dos años de esto y 9 millones anual de hambre la escritura dice que es mejor el que se ha muerto por espada o por cualquier cosa que aquel que se muere de hambre porque el que se muere de hambre es la muerte más terrible se muere poco a poco la angustia que pasa una persona al morirse de hambre y el dolor no tiene comparación es mejor morir de una enfermedad rápida o de un de una pistola o de una espada mejor así de una explosión que el que muere de hambre entonces le dije hipócritas hipócritas gobernantes pastores entre comillas que le están diciendo a su gente ay usted tiene que amar al prójimo amar al prójimo y no le importa el que se muere de hambre ay no que hay gente que ayuda ajá yo se lo dije a mi esposo si hay gente que ayuda y le dije ¿sabe qué? cada un segundo cada no sé es más cada fracción de segundo están poniendo noticias de esta agenda ay se murieron tanto ay los hospitales ay de esto ¿por qué no hacen así cada segundo y ponen tanta persona y vayan allá a donde se están muriendo de hambre y miren a la gente muriéndose de hambre y pónganlo ¿por qué no hacen eso? para mover los corazones de la gente ¿por qué no obligan a los gobiernos ricos que tienen dinero a los ladrones porque hay demasiados ladrones en los gobiernos ¿por qué no obligan a ellos que en vez de estar gastándose todo el dinero comprándose mansiones ayude ah no no si usted calcula mientras se han muerto cinco de esto tres, cuatro veces más se han muerto de hambre y el hambre continúa y el hambre va a seguir peor porque el mundo está hoy más pobre que ayer con esto con esto que han hecho mucha gente han perdido sus negocios su dinero si alguien tenía por ejemplo un ahorro lo tuvo que gastar si alguien no tenía deuda se tuvo que endeudar en sus tarjetas el mundo es más pobre todavía esto no ha explotado pero esto va a explotar la gente se está aguantando está sacando que si de tarjeta que si de préstamo que si de esto pero esto va a llegar a un punto que donde va a explotar esta burbuja y esta olla se va a desbordar usted debe estar preparado para lo que se viene no hay que ser muy inteligente ni tener mucha sabiduría para entender lo que estamos viendo o sea es que no es que es lógico es lógico y sentido común lo que pasa es que el sentido común se ha perdido y hay muchos que quieren tapar el sol con un dedo cuando lo real y lo que está pasando está ante nuestros ojos limpia tus ojos con colirio para que veas hay que limpiar bien los ojos la escritura nos está hablando hermanos estamos entre espinos y zarzas entre serpientes y escorpiones estamos en la Babilonia morada de demonios por eso nosotros tenemos que salir urgente no es fácil no es fácil pero con él todo lo podemos él nos va a ayudar en todo pero tú debes prepararte y dejar ya mire despierten si usted todavía creía que a lo mejor ay no pero a lo mejor todo se arregla deje de estar haciendo planes que no se va a arreglar nada es obvio y evidente ante nuestros ojos lo que está pasando la gente está renunciando a sus trabajos le están perdiendo todo por no ceder que usted cree que va a pasar las fronteras abiertas la gente emigrando se van a volver grupos violentos van a robar a matar vienen situaciones tenemos que saber qué hacer y estar preparados hermanos esto es serio esto es serio no escuchen a los falsantes pastores y rabinos mentirosos que le dicen que todo es paz y vamos ahora a viajar y vamos para acá y nos vamos para Israel da pena los pastores que están viajando a Israel porque se están viajando a Israel porque se pusieron aquello y cayeron en la trampa y en el gancho da pena da pena aquellos que están pensando en viajar y que se ponen eso para poder viajar y seguir este mundo no se han dado cuenta que las nubes están cargadas de agua y que ya va a empezar a llover y a ponerse oscuro y que la tormenta y los juicios están al comenzar ni cuenta ¿saben por qué? porque como dice la palabra mi pueblo muere por falta de conocimiento hasta la golondrina hasta los pájaros conocen el tiempo de su migración más mi pueblo no conoce el juicio no lo conoce porque no le conoce a él dicen que le conocen pero no han entrado nunca en la presencia y han esperado que el aval le dé una palabra se viven alimentando muchos de basura otros de engaño desviados de la verdad no buscan la presencia no buscan se alimentan ¿de qué? ¿de qué? de engaño y mentera en vez de buscar los verdaderos pastos y el agua limpia para lavarse y alimentarse con la verdad esa es la realidad le guste o no le guste al que escuche este mensaje le pueden poner ahí dislike todo lo que quieran o no compartirlo tampoco ni escribir nada no importa pero esta es la verdad yo no hablo nada en este canal que no se alaba que me haya inspirado a hablarlo y nada de lo que he escrito y de lo que he compartido en mi vida ni de lo que he escrito en los libros nunca ha venido de mi propio corazón por eso usted puede leer cualquier libro y cualquier tema y siempre va a ser ajustado con la verdad porque yo no hablo por hablar ni tampoco hablo para buscar apoyo de nadie ni que le gusten mis mensajes no para nada yo sé que no le gusta a muchos que solo pocos y que la gente se burla mira esa loca vieja no importa no importa que sean pocos que lo escuchen no importa porque la palabra es dada y como dice el alaba después no tendrán excusa de que no se lo dijo y ayer comentaba por último con mi hija y le dije todos aquellos que se han burlado de mí por las advertencias que le he dado cuando llegue el momento serán los que más van a llorar lágrimas lágrimas de sangre esos porque se acordarán de las palabras por eso el alaba siempre decía ve y di la palabra que en su momento ellos se van a recordar de que hubo alguien que hubo uno que le llevó la palabra por eso cuando mandaba al profeta le decía ve y habla para que ellos sepan que hubo profeta entre ellos que le habló para que no tengan excusa se burlan me rechazan se burlan no importa no importa y los veo viviendo sus vidas como que nada está pasando cuando esto está oscuro hace rato pero como viven en la oscuridad el que vive en la oscuridad se acostuma a la oscuridad viven en tinieblas por eso la luz le molesta cuando hay una luz al que está en oscuridad le molesta los ojos no pueden no toleran no toleran una palabra de verdad porque le cambia sus planes malévolos sus planes en este mundo y por eso usted ve muchos arrastrados a la Babilonia de hoy habitaciones de demonios esos son hermanos esta es una advertencia vuelvo y le repito si usted si esto ha pasado en su casa o alguien que usted conoce deja el comentario nos ayudará a muchos porque con eso nos alentamos unos a otros de seguir no es fácil no es fácil lo que estamos viviendo es duro me da me da mucha lágrima tristeza ver cuántas personas están siendo afectadas por esto muchas casas muchas casas y mucha gente sufriendo mucha gente sufriendo hermanos oremos unos por otros muchas bendiciones gracias gracias Gracias.